La patria del criollo, capítulo primero, los criollos Infancia y toma de conciencia El 18 de febrero de 1651 fue un día terrible para la ciudad de Santiago de Guatemala A eso de la una de la tarde, era un sábado, comenzó a retumbar el suelo y a sacudirse violentamente Muchos edificios se derrumbaron con estruendo en aquellos momentos Otros quedaron seriamente dañados y continuaron desplomándose con los temblores siguientes Pues los hubo de día y de noche durante más de un mes La plaza mayor de la ciudad, que en otras ocasiones era centro de festividades y regocijos Se vio convertida en escenario de lamentaciones Improvisó allí la gente un cobertizo de paja y llevó en procesión la imagen de San Sebastián Que era tenido por defensor de la ciudad frente al azote de los temblores Pobres y ricos, aunados momentáneamente por el pánico Acudían a los atrios de los conventos a confesar con prisa sus culpas Y en las torres que malamente se sostenían en pie Gemían las campanas sacudidas por la mano invisible del terremoto Los temblores de tierra fueron, como se sabe, un mal intermitente En la vida de aquella ciudad que se hallaba asentada a los pies de un volcán Y en la cercanía de otros dos igualmente amenazadores Quienes en el año de 1651 eran todavía niños Habrían de pasar en el curso de sus vidas por muchos trances y sobresaltos parecidos Entre la muchedumbre que se aglomeraba por aquellos días en los atrios Se hallaba un niño que no olvidó jamás las impresiones del terremoto Y que 40 años más tarde iba a recordarlas en las páginas de una célebre crónica En el atrio de San Francisco, siendo yo de 8 años de edad a la sazón Me acuerdo de haber visto muchas personas confesar sus culpas a voces Su infancia debe haber transcurrido amén de los temblores en un ambiente regalado y seguro Ahí estaban los padres y los abuelos para velar por su bienestar Ahí estaban las imágenes protectoras de los santos en el altar doméstico Y estaban también los sirvientes y el esclavo negro de ademán sencillo y servicial La casa misma, su casa, ofrecía por fuera unos ventanales salientes con tupidas y fuertes barras Y un pesado portón que no hubieran podido derribar 20 indios aún escogidos entre los más forzudos Suponiendo que se les ordenase realizar tan estúpida e improductiva tarea Por lo demás, los indios, si bien es cierto que había que tenerlos a raya Y patentizarle en todo momento su subordinación Consejo cotidiano de padres y abuelos No es menos cierto que a la casa llegaban siempre como portadores de algún beneficio Él los veía a diario en el saguán Sudorosos y jadeantes Descargar de sus espaldas la leña, los granos, las legumbres, la leche, la panela Y muchos otros bienes sin los cuales la existencia no habría sido todo lo agradable que en realidad era Algunos de esos bienes no eran solamente traídos por los indios desde lejos Sino que habían sido cultivados por ellos mismos en la hacienda De nuestros padres, de nuestro héroe De ahí que resultara tan difícil comprender el desprecio que los mayores recomendaban Para con estos seres descalzos y raídos que olían a su sudor Si él hacía un ademán, pongamos el caso de querer chancearse con algún chicuelo acompañante de los indios En el acto se veía asido por la mano enérgica de la abuela Quien lo apartaba con un susurro insistente y enfático Aparte somos nosotros y aparte los naturales También debe haberle sorprendido oír decir en mitad de largas conversaciones Sobre los defectos de los indios Que estos mamaban todo lo malo que se les atribuía ¿Acaso no eran indígenas las nanas? ¿O nodrizas que amamantaban a los niños en muchas casas de gente rica? Ciertamente había en todo esto absurdos incomprensibles para la lógica de un niño Es que nadie viene al mundo con una conciencia de clase Ya formada Esta se va formando en el curso de los años Según van siendo reconocidos como propios los intereses del grupo social en que se vive Y nuestro héroe no fue una excepción a la regla universal Poco a poco fue desarrollándose en él la noción de sus intereses Y su mente fue aceptando a todos aquellos prejuicios Y muchos más llegando a la madurez Se aficionó por las letras Y escribió una riquísima y extensa crónica del reino de Guatemala En el siglo XVII En ella dejó plasmadas sin que fuera esa su intención Todas las formas de conciencia propias de su clase social ¿Qué era pues lo que realmente se proponía al escribir aquella obra? Antes de responder a esa pregunta Y para poder hacerlo más adelante con buenos fundamentos Debemos contestar esta otra ¿Quién era aquel hombre?